Saludos las portadas de los periódicos para hoy sábado 22 de junio del 2024. De cara a las elecciones, llena de desafíos la ruta del write-in. El movimiento Victoria Ciudadana podría enfrentar un complejo escenario en caso de que determine acogerse a la nominación directa para salvaguardar cuatro candidaturas legislativas. Apoyan legislar sobre riesgos de redes sociales. Voces locales discuten propuestas del cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murtyn, para que se utilice una etiqueta que advierta sobre los efectos en la salud mental de los jóvenes y niños. Reclutan a 3.000 respondedores para la noche de San Juan y se duplica el costo para asegurar una propiedad en condominios. En notas internacionales, caos en Gaza impide reparto de ayuda humanitaria. Las Naciones Unidas y organizaciones asistenciales dicen que el colapso de la ley y el orden han vuelto inservibles la ruta para la entrega de los suministros. Nuevos racionamientos de energía en Ecuador al cabo de dos días de un apagón masivo en dicho país. Para que ustedes vean que no es solamente en Puerto Rico, ya esto a nivel mundial. En notas de farándola tenemos a Iván Calderón colgar los guantes en la cocina de Super Chef Celebrities. El ex campeón mundial de voceo cedió su lugar al Luisito Vigoro, quien era el eliminado. Este es un programa que se transmite de lunes a viernes a las 7 de la noche por el canal 4 Guapa Televisión. El chef Padilla busca competir en la Copa del Mundial de la Paella. Y en notas deportivas, disponible para otra pelea titular. Un macaeño René Santiago está atento al campeonato vacante de la OMB. Y hasta aquí las portadas de los periódicos para hoy sábado 22 de junio del 2024 y deseándole a todos nuestros seguidores un buen fin de semana. Y que celebren la noche de San Juan obviamente con mucha precaución y si usted va a beber, pase la llave. Bendiciones. Hasta la próxima. Bye bye. Suscríbete a Noticias de Cielo Vice Z en TikTok, YouTube, Instagram y Apple, Spotify.